De primeras veces, porque o una chica tiene 18 años y es la primera vez que se sube al escenario, otros que acaban de montar el grupo y también se suben, y vosotros, que no tenéis tampoco ni una maqueta ni nada, ¿y es la primera vez que subís a un escenario o no? No, no, nada más. Hemos subido unas cuantas veces, no muchas, porque la verdad es que llevamos poco tiempo los cuatro que estamos ahora mismo, pero bueno, espero que poco a poco vayamos haciendo más y bueno, a ver si grabamos también una maqueta, no estaría nada más. Estaría bien, ¿no? Estaría bastante bien, lo que pasa es que muchas veces el tiempo, el dinero y que somos un desastre, pues no nos deja. Oye, ¿a qué suena Canva Lache? ¿Qué tipo de música hacéis? Pues básicamente rock, con pinceladas de ska, reggae, pero rock, que es lo que nos gusta, vamos. Y os habéis compenetrado bien, porque lleváis poquito tiempo, como me decíais vosotros dos, más tiempo juntos, ¿no? Pero ellos han sido las últimas incorporaciones, ¿no? Están bastante diferentes, pues bueno, empezando por allí, por el jeborro aquel que buena música hace y escucha. Luego aquí tenemos un punky de los buenos, de los buenos buenos, y este hombre que bueno, que es un hippie flautico de la vida, rock, rumba, lo que le des, lo que le des. Lo que te echen, ¿no? La verdad es que, bueno, o sea, no es un rock clásico como el que conocemos, eso es lo que dice Virichi, pues cada uno viene de un palo diferente, entonces pues esa mezcla es la que sale, pero aunque siempre intentamos tirar hacia el rock. ¿Y qué vamos a escuchar encima del escenario? ¿Tres temas? ¿Cuáles? Pues tres temas, el veneno de la ciudad, que habla un poco, pues eso, de lo grande que son muchas veces las ciudades y a veces pues nos saturamos un poquito, ¿no? El segundo tema es una baladita, una baladita, sí que habla de, pues un desamor típico. Y el tercer tema, pues Abrazos del Diablo, que es también, pues no sé, así, a grosso modo, pues una queja social, digamos. Vamos a escucharos, muchas gracias. Venga, a ti. Bailando las horas del mar, esto es lo que representa, un vaso de vino, mi canza llena. En un buen momento, bailando horas, horas, ofreciendo la línea de lo ilegal. Los caños, río de janeiro, jamás en callo, mundo por imaginar. No hay pasaporte, madera, ni moro, abre tu mente, esto es libertad. Soy el veneno de la ciudad.